Vale, entonces, simplemente reviso estas diapos, os comento lo que creo que es más importante, pero en cualquier cosa que os resulte interesante o que no tengáis claro, me paráis, ¿vale? O me interrumpís en cualquier momento. Aquí tenéis un vistazo de algunos de los componentes más significativos. Vale, ya los hemos visto ya, hay otros que no hemos visto, como el JMenu, os enseñaré algún ejemplo también del JMenu, por si alguien quiere probar un menú, pero es relativamente sencillo, es un objeto del menú general, y luego un objeto por cada uno de los ítems que podéis pulsar. Es el típico menú desplegable que habréis visto en un montón de aplicaciones. Básicamente funciona como un botón, ¿vale? Porque son como un montón de pequeños botones que puedes ir haciendo aquí. Checkbox, clásico checkbox, el combo infotalis, que íbamos a presentar algún ejemplo. Radiobaton, bueno, luego entrar en detalle en algunos de estos. Aquí tenéis un vistazo general de los que son componentes más básicos y sobre todo componentes de edición en los que se pueden editar contenidos, ¿no? Bien sea elegir entre varias opciones, como puede ser el radiobaton, o el checkbox, o bien sea introducir texto, bien sea directamente como el JTexField que hemos visto. De manera oculta, como el JPasswordField, funciona muy parecido a un JTexField, pero no se muestra y lo habremos utilizado un montón de veces en aplicaciones. O el slider, ¿no? El slider que habéis visto un montón de veces. En lugar de meter un número de cerakrita tecleando, que también puede ser, pues arrastrando con el ratón en la barrita de desplazamiento para elegir un número, se puede configurar entre cualquier número de inicio, cualquier número de fin, y cualquier serie de números enteros, incluso con saldos, ¿no? De 5 en 5, de 10 en 10. Vale, además esa edición más sencilla, digamos que hay algunos componentes que por aquí te necesitan con un formato más especializado, ¿no? Ahora siempre hemos metido el color a manopla. Bueno, pues se puede sacar un pop-up, una ventana de modal al usuario para que sea el usuario el que elija un color que configure en un determinado componente o un color que se asocia a un dato, si veis que vuestra aplicación os tiene colores configurables, colores variables. También un selector de ficheros que es bastante útil. Si podés que hemos hecho en algún caso que se puede escribir un fichero o leer un fichero y que el usuario nos metía el nombre del fichero, bueno, pues esto es mucho más cómodo con un selector de ficheros, porque ya que se haga aquí las carpetas, puedes irte moviendo entre carpetas, entonces en lugar de tener que programar tú una ventana que lo puedes hacer, programar tú una ventana que haga todo este trabajo, ya hay una ventana programada que es J-File Chooser, que puedes utilizar para pedir un fichero, bien sea de escritura, bien sea de lectura. Bueno, luego entran algunos estos, ¿eh? Simplemente así un repaso general a componentes. Hay algunos componentes que no tienen información, no, que la información no es editable. Entonces, la Progresbar, es un clásico, hay un J-Progresbar que se puede utilizar para cualquier cosa que vaya a tardar un tiempo, informar al usuario en qué punto del proceso, qué porcentaje de avance tiene ese proceso con respecto al supuesto final. J-Label, como ya lo hemos dicho, tanto con texto como con imágenes, un J-Separator, que se puede utilizar cuando queráis ventanas un poco complejas, que es habitual de hacer como rastros visuales de definir dónde acaba una zona y dónde empieza otra, líneas verticales y horizontales, para eso hay un separador, aunque también esto a veces se puede hacer con paneles, por lo que puedes definirte un panel y que el propio panel tenga un borde en el rectángulo. Y el J-Tooltip, ¿lo llegamos a comentar en algún ejemplo? Casi todos los componentes tienen un Set Tooltip, que es este mensajito que te sale cuando pones el ratón encima de un componente y al cabo de unas décimas de segundo te aparece una pista, un GIMP, una información, pues eso es tan fácil, cualquier componente, el botón, quieres que un botón tenga esa información, pues lo haces Set Tooltip y el botón te mostrará esa información cuando pones el ratón más de unas décimas de segundo. Un poco cosas que se pueden hacer. Contenedores, hemos hablado casi solo de un contenedor, bueno, de la J-Panel por supuesto y de contenedores principales, solo de la J-Frame. Y sepáis que hay otros dos contenedores principales, este Classic no se utiliza ya, o sea, históricamente ha ido desapareciendo, es de los más importantes de Java, o sea, Java ha llegado a ser lo que es gracias al que fue de las primeras tecnologías que se podía integrar en los navegadores web, pues podías integrar programas interactivos, programas que hicieran cálculos, que no solo mostraran texto, integrado con el HTML, con las webs. Y esto ahora os parece una tontería, pero en los 90, pues era difícil de hacer. Y Java fue una de las primeras tecnologías que permitió hacer eso, y se llamaba Applets. Luego se han ido yendo al menos, y de hecho, hace unos pocos años hasta se han prohibido o se han detectado que son peligrosos, con lo cual la única de los navegadores ya ni los permite. ¿Peligroso? Sí, pues hay ataques de seguridad que tienen que ver con el uso de Applets. Ya sabéis que ahora uno de los temas clave en informática lo es ahora y lo seguirás en los próximos años, es aspectos de seguridad, de qué cosas pueden generar ataques, por dónde te pueden meter un rollano. Y una Applet al fin y al cabo es un programa que estás descargándote en una web y que estás ejecutando dentro de esa web. Se ejecuta en un sandbox, que se llama, que es un entorno protegido, en el que se supone que solo puedes hacer cosas dentro de ese sandbox, pero echar ahí echar la trampa y los desarrolladores de software van encontrando maneras de atacar utilizando este tipo de tecnologías. Por eso la mayor parte de los navegadores me permiten usar Hotables. Pero que sepáis que existieron y fueron muy importantes. Este, sin embargo, este sí que se sigue utilizando y es importante y es como un JFrame. Cuando queremos que sea un diálogo, que es todo el concepto de que es un dialogue, una ventana de diálogo. La diferencia es cuando desaparece una aplicación, una ventana normal y una ventana de diálogo. La ventana de diálogo es la que tienes que hacer algo con ella antes de poder hacer nada con ninguna otra. O sea, es la que te pide atención y no te deja entrar en el resto de ventanas hasta que la cierras, hasta que la respondes. ¿Es seguro que quieres o dame no sé qué información antes de seguir o corrige no sé cuál? Bueno, pues esto que hemos hecho alguna vez con el JOptionPain. El JOptionPain es una ventana de diálogo. Se puede configurar hasta donde queráis porque hay un componente de primer nivel que es equivalente a un JFrame. O sea, podemos empezar, en lugar de definir un JFrame, definiendo un JDialog. Y la diferencia es que ese JDialog permite funcionar como una ventana modal. Una ventana modal es esa que aparece y hasta que la cierras, el resto del programa, digamos, es que se queda esperando a que esa ventana devuelva el control. Acordaos que esto no pasa con los JFrames. Si sacamos dos ventanas que son dos JFrames, el usuario libremente se puede mover entre ellas. Sin embargo, si tienes un JFrame y una ventana modal de diálogo, hasta que no cierras la de diálogo no puedes volver a visualizar la ventana del JFrame correspondiente. Bueno, esos son los de primer nivel. ¿Primer nivel qué quiere decir? Que siempre hay que empezar en uno de estos. O sea, todo programa visual de Java con Sling tiene o un JFrame, o un JDialog, o un JApple, como se dice, esto es en desuso. O sea, tiene al menos uno de estos que es por el que empiezas. Y a partir de ahí ya puedes ir obteniendo varios o integrando contenedores dentro de tu contenedor principal. O sea, todo va dentro de un JDialog o de un JFrame. También hay un JWindow, ¿eh? Se utiliza un poco menos, pero hay un JWindow también que es como una ventana en blanco, que te permite incluso configurar cosas como los iconitos, ¿no? O sea, así como las ventanas están decoradas, con esta información, si alguna vez editáis, pues claro, si alguna vez editáis una ventana que no tenga decoración, o sea, que sea un fondo plano o un fondo incluso transparente, por ejemplo, entonces se puede utilizar un JWindow, que también es un componente de primer nivel, un contenedor de primer nivel. Vale, hay una serie de contenedores que es interesante conocer, que a veces sí que os pueden ser útiles. El JPanel es el clásico, que casi siempre utilizaremos. JScrollPaint creo que lo hemos utilizado en la JListra otro día, os acordáis para que salgan las barras de desplazamiento, pero no solo en la JListra, se puede utilizar con muchas otras cosas. En general, siempre que tienes algo que no te va a caber en el espacio de pantalla y que quieras poder scrollear, puedes meter eso dentro de un contenedor que es el JScrollPaint. Y además se puede configurar para que tengas color vertical, es color horizontal, ambos, o solo el que necesites, dependiendo del caso. Este también lo reconoceréis. Bueno, de hecho, si miramos cualquier ventana de las típicas, Eclipse, por ejemplo, imaginaos que os digo que tenéis que hacer Eclipse programando en Java, ¿vale? No lo vamos a hacer, tranquilos. Imaginaos que tuviéramos que hacerlo. Podríamos decir, bueno, esto es un border layout, ¿no? Porque por aquí hay un norte que tiene botones, hay un sur que tiene un mensajito, y luego hay un centro que es este mogollón, y un oeste que es este mogollón. Podríamos tirar por ahí. Pero tenemos aquí un comportamiento que no podemos hacer con un border layout, que es este. ¿Veis este deslizamiento, este deslizador horizontal que tengo aquí? Y de hecho también aquí hay uno vertical. O sea, si queremos que el usuario quiera poder configurar el espacio en horizontal o en vertical de los paneles, el jpanel con un... ¿Perdón? Sí, pero con un border layout no lo puedes hacer, porque el border layout te fuerza a que cada panel tenga el espacio que necesita. Entonces, si tú haces esto con un border layout, y aquí pones un panel en el sur y otro panel en el centro, el usuario no puede configurar la altura del panel del sur. O sea, tú como programador sí que puedes, tú sí puedes decir, oye, esto me ocupe 200 px, o me puedo 250. Pero el usuario no puede configurar esta altura. Entonces, sí hay un contenedor que permite que el usuario configure esa altura, que es el jsplitpain. Jsplitpain. ¿Veis esta barrita? Se puede configurar tanto en horizontal como en vertical, y es un contenedor. Es decir, se puede meter dentro de paneles, se pueden meter paneles dentro de... Entonces, esto que os decía de cómo hacer Eclipse, sí que podríamos hacer un jsplitpain, que fuera todo este movión, o sea, casi toda la pantalla, que tenga un panel a la izquierda y otro panel a la derecha. Y el usuario puede hacer este arrastre del deslizador intermedio. Y luego, a su vez, esto lo puedes anidar, con lo cual puedes tener otro panel aquí, que sea también un jsplitpain, vertical en lugar de horizontal, donde este deslizamiento lo puede hacer el usuario. O sea, si queréis que el usuario pueda manipular libremente anchura o altura de los paneles de vuestra ventana, en lugar de utilizar paneles normales y border layout, combinamos eso con jsplitpains. Anidados unos dentro de otros, o como necesitenos. Y otra que también es muy habitual en lo que he visto en muchas aplicaciones son las paneles de pestañas, los tabs. Entonces hay un tabpain que puedes definir cuántos tabuladores van tras pestañas necesitas. ¿Tres? Bueno, pues defines tres tabs. Y cada uno de los tabs lo puedes asociar a un panel distinto. De manera que cuando seleccionas en el tab, esto es un poco como el editor de Eclipse, ¿no? Bueno, esto de aquí. Esto es un tabpain. ¿Veis que tengo dos pestañas? Y seleccionando una de las dos me sale un panel distinto. Pues eso lo podemos formar en Java utilizando contenedores de tipo tabpain. Se puede configurar el número de tabs que queráis y se puede asociar cada tab a un panel y ese panel se incluye dentro del contenedor. Es decir, este panel es un panel para esta pestaña, otro panel para esta y ya sabéis que en Eclipse pues según vas abriendo cosas se te van abriendo nuevas pestañas, ¿no? Lo que os quiero contar con esto es que las herramientas que te da un entorno como Swing son las que ya te permiten hacer una aplicación. O sea, cualquier aplicación de las que hemos utilizado en Windows la podríamos desarrollar ya, podríamos enseñar su gui utilizando combinaciones de estos componentes y estos contenedores. O sea, eso es lo que te da un framework como Swing. La posibilidad de desarrollar aplicaciones de Workstation con todo tipo de uso del que estamos acostumbrados a utilizar en aplicaciones de Workstation, ¿vale? Padres contabilados, padres con barra de deslizamiento, barras de botones, botoneras, estas típicas que además puedes mover por la pantalla, ¿no? Puedes no solo ponerlas, puedes ponerlas abajo, puedes ponerlas en el sur. Si quieres hacer una botonera que en lugar de estar solo en el norte el usuario la pueda mover, se pueda configurar donde se pone, hay un JToolbar que se puede configurar para estar en cualquiera de los cuatro extremos o flotando, de manera que la puedes sacar como una ventana independiente y la puedes mover por toda tu pantalla. Eso es un JToolbar. Algunas de estas cosas lo comentaremos en algunos ejemplos de la tarde o si insistiré o veremos algunos ejemplos de estas cosas que os estoy comentando, ¿vale? Otro contenedor útil es el internal frame. Esta vez hemos visto ventanas que son todas independientes y es un poco caótico cuando haces una aplicación que tiene cinco ventanas y cada vez el tarde una se cierra otra, ¿no? Estas con ventanas que además tienen tamaños distintos. Si quieres que tu aplicación tenga un aspecto un poco como más homogéneo y esté todo dentro de la misma ventana, se puede hacer un enfoque de lo que se llaman ventanas internas. Por eso lo de JInternalFrame. ¿Qué es esto? Es una de tus ventanas funciona como contenedora principal y todas las ventanas que se llaman internas van dentro de ella. Así como ahora el JFrame que hemos hecho es libre dentro del escritorio, el JInternalFrame ya no es libre dentro del escritorio. Es libre dentro de la ventana principal. Esta vamos a poder mover pero solo vamos a poder mover dentro de la ventana principal, no la podemos sacar fuera. O sea, son ventanas internas que dependen de una ventana principal y de una ventana de aplicación dentro de la que se mueve. Dentro de esa ventana se pueden hacer las cosas típicas de ponernos en paralelo, de poner una encima de la otra como están aquí, de juntar, de mostrar, de minimizar. O sea, funciona como una ventana normal pero solo se pueden mover, solo se pueden redefinir o redimensionar dentro del espacio de la ventana de aplicación. Y esto es una cosa que habéis visto en muchas aplicaciones también. Tienes la aplicación general y luego tienes muchas ventanitas dentro de esa aplicación pero todas las ventanas son como secundarias, dependientes dentro de la ventana principal. Y un último contenedor que a veces podéis necesitar es el JLayerPainer que os suena el tema del layer, capa. ¿Has visto algún programa que utiliza el modelo de papas? ¿Alguien ha usado Photoshop o algún editor de gráficos de fotografías? ¿Les suena que es el trabajo por capas? En cualquier editor de gráficos las capas suelen ser referirse a cosas que era un poco de la animación tradicional. ¿Habéis visto algún documental de animación tradicional de la gente que hacía dibujos animados que lo hacían acetatos en plástico y que superponía unos dibujos encima de otros? Porque para hacer un dibujo complejo normalmente el dibujante no se hace el dibujo desde el principio. Se hace el fondo, encima del fondo dibuja un árbol, luego dibuja un personaje y cada uno como va ocupando una capa más cercana al visor, al usuario que lo está viendo, al televidente, pues esa metáfora de capas es la misma que también se puede utilizar con los paneles. Si yo quiero cosas que se solapen, lo que puedo es pensar es que están en capas. Unas capas van más al fondo, otras capas van más al frente y puedo además decidir o cambiar el orden entre capas. De hecho, para un juego, por ejemplo, un clásico, un runner, se utiliza mucho. Hay como una capa de fondo que es la de los montes, luego otra capa un poco más cerca que son los arbolitos, otra capa más cerca que son los personajes, los enemigos, lo que sea, las balas, para cada una de esas cosas utilizas una capa y lo que haces es superponerlas y dibujarlas siempre en orden inverso. Siempre se dibuja primero la capa del fondo y la última que se dibuja es la capa del frente. De manera que lo que quieras que se vea siempre lo pones en la capa del frente y lo que quieras que se tape con lo demás lo pones en la capa del fondo. ¿Cuántas capas podemos tener en un JLiRP y las que queramos? Tantas como números. Si le pones un número a cada capa, básicamente, y si el número es más alto o más bajo, es capa de más al fondo o más al fondo. ¿Sí? He puesto el ejemplo de un juego que hay muchas aplicaciones de gestión que también utilizan capas. Eso en general, digamos que casi todo lo que hemos visto con layouts, el espacio de un elemento y el espacio de otro elemento son independientes. O sea, en un layout normal nunca se solapan los componentes. Van uno encima, uno abajo, uno en el izquierdo, otro a la derecha, pero cada uno tiene su propio rectangulito independiente para él. Siempre que tengas una interfaz que no necesite eso, o sea, que necesite que dos componentes se solapen, parcial o totalmente, puedes utilizar este modelo de paneles con capas. Lo que tienes que pensar muy bien es cómo utilizas las capas. ¿Qué va al fondo? ¿Qué va en el frente? ¿Qué va por el medio? ¿En qué orden van? ¿Qué se dibuja después? Tienes que tener muy claro ese concepto de los dibujos animados, de qué está en el fondo y qué es lo primero que se dibuja Bueno, componentes. Algunas de estas cosas ya las hemos comentado, pero para hacer un repaso de los métodos más necesarios que todos los componentes tienen, o que casi todos los componentes tienen, todos se pueden visibilizar o no. Todos, ¿vale? Un panel puede hacerse visible a false. O un botón puede hacerse visible a false. ¿Por qué? Porque ahora no me interesa que se vea. Típico botón que das a una opción de menú, no sé, borrar. Y que te sale un botón de confirmar, pero el botón de confirmar no te sale hasta que no das a borrar. Pues ese botón puedes o meterlo en caliente en la ventana solo cuando proceda, o meterlo desde el principio pero haberlo dejado oculto con set visible a false. ¿Sí? Y eso no es lo mismo que el set enable, ¿eh? El set enable es lo dejas visible pero desactivado. Set visible es lo dejas invisible. O sea, no se ve, pues se ve. Se activa o no se activa. Todos los componentes tienen set visible y set enable. ¿Vale? Todos los componentes tienen un get parent que es el contenedor dentro del cual está ese componente. ¿Os acordáis que os he dicho cuando hacemos una ventana un putaframe lo normal es que lo hagamos en una clase y los componentes los pongamos como atributos, ¿no? Es porque si lo queremos localizar es mucho más fácil si los tenemos como atributos. Me explico. Yo tengo aquí una ventana tengo aquí un panel que es el panel central dentro del panel central hay un layout y dentro de esto hay un botón. Y aquí en otro panel hay un botón o dos botones. Si yo he guardado esto como atributos siempre puedo decir mira, el atributo donde tengo el botón uno es este el atributo donde tengo el botón cancelar es este otro el atributo donde tengo el panel central es este otro. Realmente no es imprescindible guardar en este atributos porque siempre podemos acceder a cualquier componente de la ventana. Lo que pasa es que va a ser más difícil hacerlo si no tenemos atributos. ¿Qué quiero decir con esto? Desde la ventana tenéis acceso a todos sus componentes ¿cómo? Con Get Components lo vimos ayer. O sea cada contenedor tiene una lista de todos sus componentes. Entonces quiero acceder a este botón pero no lo tengo un atributo puedo porque puedo ir diciendo venga a la ventana Get Components y me saldrá un panel por aquí otro panel por aquí otro panel por aquí venga a un panel Get Components pues me saldrá otro componente otro panel y otro panel entonces si voy profundizando en los componentes al final llegaré a alguno que sea el botón. Pero veis que va a ser como más enrevesado hacerlo así que directamente tener un atributo que guarda la referencia a este botón. Pero que sepáis que también se puede hacer que eso hay algunos problemas en los que necesitas investigar la estructura que tiene la ventana y la puedes hacer profundizando en cada componente de cada contenedor y de él sus componentes. Bueno pues la relación inversa también existe o sea igual que de un contenedor puede ir a sus componentes de cada componente puede ir a su contenedor obviamente es una relación de 1 a n o de 1 a 1 en ese otro caso o sea cada contenedor tiene n componentes pero cada componente solo tiene un padre ojo no me confundáis esto con un padre jerárquico de herencia estamos hablando aquí de composición una ventana se compone de paneles que se componen de paneles que se componen de botones ¿qué es la idea? entonces el component lo que hace es listar los componentes que hay dentro de los paneles el padre lo que hace es listar el contenedor en el que está el contenedor al que pertenece cada uno de los componentes entonces alguna vez tenemos el acceso a un botón y por la razón que sea no sabemos en qué panel está del padre y que padre que será el panel en el que está el botón insisto si ya lo tienes en un atributo normalmente no vas a tener que usar el que para porque para eso está el atributo las guardablas de un hombre lo tienes referenciado con el nombre pero si alguna vez necesitas acceder a él o no lo sabes por la razón que sea en tu código no sabes dónde está ese contenedor puedes ir sacando de cada componente sus contenedores y esto es una jerarquía ¿vale? no de herencia pero es una jerarquía componente dentro de contenedor dentro de contenedor dentro de contenedor hasta que llegas a la ventana principal o sea vas haciendo un getParent y al final acabas en la ventana ¿sí? o vas haciendo getComponents al revés y al final acabas en los componentes individuales ¿sí? como lo hacemos con atributos muchas veces no hará falta hacer esto pero acordaos que esta relación existe y de hecho es la que utiliza Swing porque Swing cuando pinta una ventana Swing ¿cómo sabe cómo pintar una ventana? ¿por qué la pinta así? porque tiene internamente toda esta información dice a ver ¿cuál es mi contenedor principal? este es el panel principal ¿qué layout tiene? border layout ¿vale? ¿cuáles son los componentes del border layout? pues aquí tienes el que está en el centro el que está en el este y el que está en el oeste entonces con todo eso hace la composición y se hace todo el pintado o sea básicamente lo que hace Swing es pintar cada uno de los componentes en su posición y tamaño dentro de la ventana o sea cuando os pinta una ventana Swing lo que hace es pintar todos y cada uno de sus componentes haciendo este recorrido centralmente Swing sí que utiliza y mucho estos métodos para saber cada componente donde está y cada contenedor que es lo que contiene y por cierto aquí hay una norma acordados que a veces hay algún error que es un poco es un poco atípica o un poco antinatural y es que Swing no permite que el mismo componente esté dos veces en la ventana o sea si tú tienes un botón que es igual que este le dices voy a añadir el mismo botón y lo añado dos veces no funciona Swing solo se queda con uno de los botones con el último de los que has añadido o sea no puedes reutilizar un objeto un componente tienes que duplicarlo aunque quieras los botones iguales tienes que hacer dos botones distintos dos objetos distintos si quieres que Swing los pinte los gestione bien vale ¿os acordáis del foco? pues hay métodos de gestión de foco creo que utilizamos este no perdón el request focus utilizamos el request focus también hay request focus y request focus en windows también hay transfer focus que es que puedo llevar el foco a donde quiera a veces pasa ¿no? que estás en un formulario y depende de lo que te metan quieres que lo siguiente que se escriba sea el DNI o lo siguiente que se escriba sea el código postal ¿no? bueno pues podéis hacer explícitamente eso con un transfer focus es decirle mira vete si el dato que has metido es el país no se te vete al código postal y si no has metido esto vete al nombre del país con transfer focus y también puedes preguntar ¿dónde está el foco? y eso se pregunta con mis focus owner ¿este componente es el que ahora tiene el foco? true no es el que ahora tiene el foco false o sea podemos en tiempo de ejecución saber que componente tiene el foco y podemos mover el foco entre componentes en tiempo de ejecución también lo vimos con eventos normalmente esto se asocia a los eventos o sea normalmente trabajas con esto cuando estás ya gestionando un evento de cambio de foco ¿se acordáis del foco no? estábamos en un cuadro de texto editábamos salíamos ¿sí? ok interesante este prefer ¿se acordáis que os decía da igual el size que le pongas a este botón porque si está dentro de un layout swing te lo va a poner por su cuenta entonces swing no utiliza el size ni utiliza el location porque dentro de un layout te va a poner la posición que estima el layout correcta y el tamaño que estima el layout correcto y es lógico que os preguntéis ¿y qué tamaño estima el layout correcto? vale pues esto es el prefer así como el set size no vale para nada si estamos dentro de un layout ¿vale? así el layout no es nulo el prefer si vale porque el prefer es mira mi preferencia es que el tamaño de este componente sea 45 por 35 tipo y swing siempre que pueda va a intentar cumplirte la preferencia o sea el tamaño que le va a dar por defecto al botón al botón al cuadro de texto al checkbox o a lo que sea porque este set prefer está en todos los componentes es el que tú le digas y tenéis también las otras dos posibilidades podéis combinar set prefer set minimum y set maximum ¿qué quiere decir esto? que swing va a intentar independientemente del layout que el tamaño de este componente nunca sea menor que el mínimo que le das que el tamaño de este componente nunca sea mayor que el máximo que le das y que si es posible sea el preferido pues ahora sí tienes que hacer una ventanita y tienes que el cuadro de texto te salga más grande y el layout te lo pone siempre igual vale pues ahí sí puedes jugar con el prefer no mira por favor preferidamente que la altura sea de 25 píxeles siempre dan píxeles ¿vale? entonces podéis jugar un poco con eso y ver como según vayas cambiando el preferido a veces interesa definirse el prefer a veces interesa también definir el mínimo ni el máximo depende de con qué layout estés trabajando porque acordaros que hay layouts que asignan el tamaño mínimo a los componentes el borde layout por ejemplo asigna el tamaño mínimo de altura a los componentes que le pongas en el sur si cambias el mínimo layout de ese componente del sur pues entonces te dará un layout más grande o sea te pondrá un tamaño más grande en ese caso te podría interesar cambiar el mínimo en otros casos te puede interesar también cambiar el máximo para que no sea demasiado grande por ejemplo un cuadro de texto podéis ahí hacer combinación como os digo con estas tres variantes de set prefer set mínimo y set máximo size también todos los componentes tienen font bueno los que tengan texto tienen font tienen color de fondo tienen color de tipo color de frente dependiendo también de si es un texto pues es el color del texto y opacidad no sé si logramos a comentar en algún ejemplo casi todos los componentes son opacos por defecto opacos quiere decir que tienen un fondo de un color plano y que se pinta ese color plano pero algunas veces te puede interesar que no sean opacos o sea que el fondo sea transparente un botón por ejemplo el botón por defecto es opaco pero puedes hacer que sea transparente pues pones el opaco a todos la opacidad es solo un boolean es o transparente del todo o opaco del todo si queréis trabajar con grados de transparencia también se puede lo que haces entonces es jugar con el color hemos visto después poner un color de fondo el color normalmente tiene una combinación de componentes si hacéis un new color ¿le habéis hecho alguna vez? le podéis pasar tres componentes que son los clásicos de si habéis utilizado Photoshop pues sonará también los componentes de color rojo verde y azul los colores primarios entonces puedes pasar de 0 a 255 cualquier combinación entre 255 255 255 es blanco y el 0, 0, 0 es negro cualquier combinación intermedia pues es todos los colores de la gama crónica bueno pues hay un color que también permite alfa que permite transparencia los que hayáis trabajado con editores de imágenes os sonará esto tú puedes hacer un new color RGB alfa alfa G es también un número de 0 a 255 donde el 0 es completamente transparente y el 255 es completamente opaco entonces quieres que tener un panel que sea parcialmente transparente y que se vea lo que hay detrás pues puedes ponerle a ese panel el color de fondo RGB el que te dé la gana y el porcentaje de transparencia o el tanto por 255 de transparencia ¿no? de 0 a 255 que quieras y eso significa que se va a ver parcial más parcialmente o menos parcialmente dependiendo del valor desde el opaco completo que sería 255 hasta el transparente completo que sería el 0 digamos que este es un controlador de transparencia total y el color es un controlador de transparencia parcial puedes jugar ahí con valores de transparencia entre 0 y 250 ¿sí? ok el tool tip que os decía antes y el borde pues hay un montón de bordes no se suelen utilizar mucho más que para algunos paneles a veces el interés de los paneles tengan bordes que se puede que hay un constructor de bordes que es Border Factory que tiene mogollón de bordes distintos aquí tenéis una prueba visual de algunos de ellos algunos que están como un poco hacia adentro como un poco salido como una línea de color normal la línea de color se puede configurar además el grosor de la línea de color el color de la línea de color también podría tener transparencia o sea esto ya es un poco jugar con el aspecto visual que queráis y hacer que el borde pues tenga una configuración o otra incluso puedes combinar bordes compuestos que tengan pues un título y una línea o un título y un borde vacío o un título o un borde con relieve o lo que sea este es un es un patrón de diseño que veréis mucho en informática lo veréis viendo más en cursos posteriores que se llama patrón factoría por eso el borde factor es un creador de objetos vale o sea en lugar de hacer new border que es la manera habitual en la que creamos objetos hay veces que en informática es más conveniente utilizar un objeto factoría una clase factoría que es este caso pues creamos objetos de tipo borde a través de este borde factory llamando a métodos que cada uno de los métodos está especializado en un tipo de borde entonces es elegir cuál es el método del borde que quieres y aparece el método y te devuelve un objeto borde que asignas al componente que quieras vale es el borde y aquí le pasas borde factory punto lo que sea bueno tenéis alguna descripción no voy a ir en detalle en esto de algunos de los componentes más utilizados el j button lo hemos utilizado unas cuantas veces el demonio que si queréis hacer con los botones teclas rápidas estas típicas es que este botón puse el botón o puse alt j es el demonio lo puedes configurar con un botón además de hacerse clic al botón se lance con una tecla rápida con este set demonio el action command no bueno es un formando que puedes asignar libremente a los botones si solo tienes un botón para cada cosa no es muy útil porque cuando tú tienes tres botones y haces un clic normalmente pones un escuchador a cada botón y el escuchador sabe que botón se ha pulsado pero imaginaos que tenéis un mismo escuchador para todos los botones ¿cómo sabes que botón es el que se ha pulsado si el mismo escuchador escucha todos los botones? o imaginaos otro caso típico que tenéis una acción que se lanza a ese botón pero también se lanza a ese menú y también se lanza a esa tecla rápida y es la misma acción porque pues en cualquiera de esos casos se puede utilizar lo que se llama un action command que es un strip y eso es decir que nos inventemos aceptar ¿qué hago? a este botón le asigno el action command aceptar ¿esto vale para algo? no para muchos algo que luego al programar si todos los botones se llegan al mismo sitio lo que puedes decirle es mira no me importa qué botones su comando es aceptar entonces hago esto o sea sería como una alternativa múltiple en la que dices aquí me llega todas las acciones y empiezo el action command es aceptar este es el código el action command es cancelar este es el código la ventaja aquí es que puedes enterrar tanto botones como menús como algunos otros componentes de acción por eso se llama comando de acción o sea cualquier componente le puedes asociar un string una etiqueta digamos de acción cuando programas escuchadores para cada botón esto no es necesario pero cuando haces escuchadores generales que tengan varias que combinen acciones de varios componentes es otra manera de seleccionar o de saber qué es la acción cuál es la operación que tienes que lanzar bueno se puede poner un botón por defecto no sé si hayas fijado que necesito los formularios cuando das a enter hay un botón que es como el más importante que es el que ocurre cuando das a enter aunque no lo tengas seleccionado ese es el default button normalmente suele ser el de aceptar en esos formularios en muchas ventanas pero puede ser el que tú quieras porque puedes decir un set default button por defecto si da enter el usuario quiero que se ocurse el cancel pues le haces al botón de cancel set default button o sea seleccionado dentro de una ventana un botón particular que es el que se pulsa por defecto digamos cuando el usuario da a la tecla principal de acción que es la de enter y además tiene que estar en el contenedor raíz vale esto no lo puedes ir metiendo ahí en subcontenedores y por si fuera poco también puedes hacer clic sin que el usuario lo salga esto es como cuando pasen 5 segundos la ventana se cancelará automáticamente pues puedes hacer que cuando pasen 5 segundos se haga un clic al botón de cancel o sea no solo el clic ocurre porque el usuario lo pulsa o porque el usuario pulsa un espacio cuando la tecla está seleccionada cuando el botón está seleccionado sino que por la razón que sea si quieres desde tu propio programa puedes actuar sobre los botones como si fuera un usuario el que los ha pulsado de hecho swing no va a diferenciar su interacción al evento de la acción del botón da igual que sea el usuario el que haya hecho clic que sea el usuario el que haya pulsado espacio o estando seleccionado o que sea el programa el que ha hecho un clic con el botón bueno ya veis que hay un montón de truquillos voy a ¿qué obra tenemos? leeros un poquito estos ya pues vale echarles un vistacillo si queréis estos días si veis que hay alguna cosa que es importante para vosotros me preguntáis voy a pasar ya a intentar simplemente lo que es más significativo para no estaros contando aquí un montón de historias porque con cada componente ya veis pero con cada componente podríamos contar unas cuantas cosas ¿no? editor de texto que no hemos comentado hay un componente de edición de texto este lo hemos visto mucho el J-Texfield os he dicho antes que hay un J-Passwordfield y hay un J-Format el Textfield que es para campos con formato para textos con formato que puedes configurar para por ejemplo una fecha por ejemplo una hora textos que tienen un formato específico pero luego hay textos multilínea si vencéis en vuestra aplicación texto multilínea este es el más habitual que es J-Text Area ventaja es muy cómodo de utilizar desventaja no es nada formateable o sea es un texto que puede ser en un font en un tipo de letra pero que todo el texto va en el mismo tipo de letra esto es como un editor de texto puro y plano ¿vale? puro y tipo si quieres hacer edición enriquecida edición con negrita tabuladores con tabuladores este también pero negrita itálica colorines meter fotos cosas de ese tipo el J-Text Area se te queda pequeño es insuficiente es muy básico para eso hay otros dos componentes que son estos dos que ves a la derecha el J-Editor Paint y el J-Text Paint que te vale para meterte esto enriquecido son bastante más complejos o sea al cambio de que te permiten editarte esto pues de todo tipo son bastante más difíciles de programar de manejar así que sepáis que existen es claro que los necesitéis de momento más adelante en vuestra vida de programación pues seguramente lo seguís necesitar aquí se pueden meter en nuestros textos HTML o textos RTF hay varios estándares de texto que se pueden meter en estos componentes que te permiten texto lo que se llama texto etiquetado texto con información de negrita con información de color con información de tipo de letra o sea de manera que trozos particulares del texto tengan diferencias de formato con respecto al resto del texto que le acompaña en el Text Area que es el digamos el más básico todo el texto va en el mismo formato no hay negritas el font es para todos el mismo el tamaño es para todo para todo el texto el mismo vale el copo ya lo hemos comentado jbis ya lo hemos visto que sepáis que el jbis tiene otro formato que no se utiliza tanto pero que se forma en columnas normalmente sale solo una columna que es como lo hemos visto el otro día en el ejemplo pero también se puede hacer el jbis con varias columnas y funciona de la misma forma pero además de con cursor abajo y cursor izquierda arriba también con cursor izquierda y con cursor derecha básicamente es un selector entre muchas opciones y entre esas opciones pues que cuando programáis un jbis y que intentéis programar la acción de un jbis normalmente nos utiliza determinar cuál es la selección o sea qué está seleccionado en el jbis entonces hay un get selected index o get selected value o sea puedes coger solo el índice entendiendo índice como la posición este sería el 0 el 1 y el 2 pues puedes saber cuál está seleccionado get selected index que devuelve el 0 el 1 o el 2 o menos 1 si no hay ninguno seleccionado y como puedes configurarlo para que la selección sea múltiple este set selected node también puede ser que haya varios seleccionados como puedes hacer control y pinchar en varios entonces igual que hay un get selected index hay un get selected index que te devuelve un array de índices o un array de valores cuando digo aquí valores devuelve los objetos originales o sea tú has metido aquí tres objetos están seleccionados el primero en este caso pues el set selected values te devuelve el objeto este seleccionado ahí si es un objeto de tipo string es un string pero si es un objeto de tipo usuario pues te devuelve el objeto de tipo usuario o sea dentro de un jbis o de un jcombo se pueden meter objetos concretos de clases cualesquiera de java lo que tú ves ahí es el class string pero normalmente puedes meter cualquier objeto como hicimos el otro día que os acordáis que en una jbis de la izquierda metíamos esta clase de datos que nos creamos con x y nombre pues cualquier objeto que nos metemos en jbis el get selected value te devuelve el objeto que está seleccionado y si hay values seleccionados pues el values te devuelve un array de los objetos seleccionados el evento principal en las listas que es un evento un poco particular de las listas este no lo hemos comentado que es el deselectio listener o sea si quieres ver cuando el usuario va moviendo la selección el evento que se genera son selecciones bueno tenéis también un spinner es el típico para meter datos que puedas ir moviendo anterior o posterior de meses de años de horas es un clásico con rangos de números también se suele utilizar con fechas y hay componentes ya en los que no nos vamos a meter este curso que son pues mucho más complejos como el jtable el jtable o el jtri programación 3 volveremos a ir ahora si algún animado o animada quiere inscribirlo en su proyecto pues fenomenal pero requiere un rato o sea nos va a llevar unas cuantas clases entender un jtable porque bueno es como un jlist pero a lo grande no en lugar de tener solo filas pues tiene filas y columnas y cada una de esas filas y columnas se puede configurar con un tipo de datos distinto con una visualización distinta se puede hacer que tengan colores distintos que sean incluso como ves aquí componentes diferentes que no sean de tipo texto o sea es una vidrería se puede hacer cosas muy chulas con la jtable pero hay que dedicarles un buen rato que no nos cabe en programación 2 así que uno de los capítulos de Prog3 siempre es su hija avanzado o su hija intermedio y en programación 3 le dedicamos un rato a la jtable es uno de los componentes que clásicamente se necesita mucho en cualquier programa de ventanas de gestión porque es muy habitual que tengas que mostrar datos tabulares a modo Excel a modo de ver datos en filas y información de cada uno de los objetos y columnas una base de datos que nos podemos imaginar en Excel pues de esa manera es muy habitual trabajar en informática o sea que el Jtable es un componente clásico cuando hacemos aplicaciones de gestión vale modelos de datos lo comentamos el otro día de que a veces el componente visual el que tiene los datos el componente son independientes lo que hacíamos con el Jlist eso es el modelo de datos la Jtable también le pasa por eso digo es bastante complicadillo Jtable tiene un componente visual que es el Jtable y un modelo de datos que es el Table Model que es el que guarda la información que se visualiza en el programa hablaremos en programación tres más del modelo y bueno tenéis aquí algunos otros componentes el ProResbar los menús que es aquí antes aquí tenéis un pequeño cumplito de menús el principal este es un Menübar lo que pasa es que como todo en Java son todos objetos lo que pasa es que en Swing hay centenares de objetos es como para un menú que tengo que tener pues tienes que tener un Jmenu este de arriba que sale de arriba es un Jmenubar dentro del Jmenubar metes varias opciones cada una de las opciones es un Jmenu tenemos que crear un objeto para toda la barra de menú un objeto para cada una de las opciones que tengas dentro de la barra principal de menú y a cada uno de esos menús le asignas lo que se llaman Menü Items cada uno de estos es un MenüItem entonces ¿qué vas a hacer? vas asociando el Jmenu a un Jmenubar y el JmenuItem a un Jmenu ¿cuántos? todos los que quieras en este caso en el que estéis viendo tendrías que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 JmenuItems y asociar a cada uno y asociar a cada uno de estos MenüItems al Jmenu correspondiente en el orden en el que los asocies es en el orden en el que se te van a mostrar cuando desplegas el menú el menú desplegado este y es como se hace o sea, genero cada MenüItem y al final lo añado al Menü genero cada MenüItem lo configuro y lo añado al Menü a su vez cada uno de los objetos pues tiene su configuración entonces este es un poco el código que daría esta figurita que tenéis al izquierdo o sea, el principio del código este es el menú este a este menú le añado este primero objeto luego le añado este segundo y esto puede tener solo texto texto y gráficos y genera su menú y aquí tenéis un poco de info de lo que os resumía antes de los contenedores entonces tenéis un poco de info de la scroll paint la vemos a la tarde en la clase online que os grabaré os enseñaré algunos códigos estos contenedores el scroll el scroll el contenedor de split que os servía para desplazar el contenedor de pestañas de tabs y veremos también el ejemplo de la tarde de código y el cinta de internal frames para que veáis un poco la pinta que tiene en las ventanas cuando las metemos en el cinta interno en lugar de en lugar de tener frames independientes contenedores independientes como estamos programando hasta ahora bueno, yo creo que hasta aquí ¿dudas? no, pero de eso no vale, ¿alguna pregunta? no gracias, pues hasta aquí hemos llegado por hoy